Buenas tardes, bienvenidos a Socorro nuevamente, hoy voy a hacer una receta que me pidieron de como se prepara el jengibre curado, el que va en vinagre, para otros ingredientes. Ok, entonces para nuestros ingredientes, me preguntaban que si no conseguían el jengibre este, el que es para el sushi, que como lo podían hacer, me preguntaban que si les podía dar un video de como preparar este jengibre, entonces lo que voy a hacer es darte los ingredientes para que tu lo puedas hacer en casa, yo aquí tengo un jengibre, pues el jengibre aquí lo agarras, lo pelas y lo ya lo rebanas haciendo el delgadito, la cantidad que quieras, este es aproximadamente uno de estos, una media taza, también vamos a necesitar dos cucharadas de azúcar, una cucharada de sal, ya sea de tu preferencia, esta es sal de la himanaya, rosa, media taza de agua y media taza de vinagre de arroz, si no tienes vinagre de arroz, puedes usar vinagre regular, ya sea de blanco o de manzana, entonces como este es un video rápido sencillo de preparar, este, vas a necesitar también un, un sartén, vas a mezclar el agua y el jengibre, digo el agua y el vinagre primero, y lo vamos a poner a hervir, y luego ya lo vamos a combinar, entonces ahorita para, este, decirte que vamos a hacer, te doy el siguiente paso, entonces lo que vamos a hacer, es, vamos a poner a hervir el agua, y el vinagre, y como te digo, este es un video muy rápido y sencillo de preparar, así es de que, no, no tiene mucha ciencia, le vas a agregar la azúcar, y la sal, todo junto, ya después este, lo combinas bien, si gustas le puedes agregar este, no se, ajo, le puedes agregar a chile de árbol, chile tailandés, lo que tu quieras, o sea, ya es, depende de lo que tu le quieras agregar, pero, esto es una base, sencilla, rápida, entonces lo pones a hervir, y ya que es hierro esto, le agregamos al ginger, o al jengibre, y que se enfríe, le puedes agregar ajo, como te dije, tantito chile quebrado, y ya después lo pones a enfriar, y lo vas a poner aquí en una, en una jarra, en un, donde tu quieras, y ya lo tienes ahí listo para, para cualquier uso, entonces ya que empece a hervir esto, regresamos y terminamos el video, entonces ya que hirvió, le vas a agregar este, el jengibre, como te dije, el ajo, los chiles, va a ser opcional, y este video ya está, entonces lo dejas hervir, y ya lo apagas, lo pones a que hierva, y lo apagas para que se repose, y ya este video ya está, como quien dice, ya está listo este video, ya de aquí lo pasas a, a una jarrita, a un contenedor, un topper, donde lo quieras mantener este, en refrigeración, o a temperatura ambiente, va a ser opcional, este, de este mano, gracias por todo, por suscribirse al canal, darle like, compartir, y también para que compartan mis videos, y me sigas en Chef Alex Pérez en Facebook, y Chef Alex Pérez en YouTube, este, voy a hacer una receta, de como preparar, un salmón, este, al estilo Tariaki, y lo voy a marinar con este, con este brine, o con este, ah, pico, y para que estés al pendiente de como lo hago el video, y nos vemos en la próxima, que estén bien, quédense en casa. Así es como nos queda ya nuestro jengibre, entonces, este, ya lo puedes usar para lo que tú quieras, como te dije, el chile y el ajo va a ser opcional, pero como siempre lo uso para todo, el ajo y el jengibre, y el chile también, así es de que aproveché para agregárselo aquí, y ya después lo voy usando como lo necesito, y como te dije, voy a hacer una receta, para maridar mi salmón, voy a hacer este, un salmón con salsa Tariaki, y este, lo voy a marinar en esta primero, y lo voy a, para que estés al pendiente de la receta, hasta luego.